El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó ayer un programa mediante el cual se sembrarán un millón de hectáreas, con árboles maderables y frutales, y se crearán 400.000 empleos directos. El programa Sembrando Vida, programa de comunidades sostenibles, pretende combatir la pobreza rural y la degradación ambiental en 19 estados de México, y para ello contará con una inversión de entre 12.000 y 15.000 millones de pesos. El campo es la fábrica más importante de México y por eso este programa es fundamental. Queremos recuperar la tradición productiva de México, dijo López Obrador en la presentación del programa que realizará cuando asuma el gobierno. Señaló que el objetivo es alcanzar 500.000 hectáreas sembradas en 2019 y sumar otras 500.000 en 2020, con lo que rescatará el campo mexicano y se reactivará la economía local, según dijo. Los estados donde se implementará el programa serán Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. El presidente electo explicó que el programa atenderá, principalmente, la zona más abandonada de México mediante plantaciones agroforestales con árboles maderables y frutales para recuperar la fertilidad de la tierra y con milpas intercaladas con árboles frutales. Señaló que cada campesino cultivará 2.5 hectáreas, trabajo por el que recibirá un pago de 5.000 pesos mensuales, unos 264 dólares. López Obrador lamentó el desigual crecimiento económico entre regiones mexicanas en los últimos 30 años. Dijo que en términos muy generales, el norte ha crecido anualmente un 4% y el centro un 2%, mientras que el sur no ha registrado crecimiento. En el sur sureste solo por la Riviera Maya, Quintana Roo, pero si no hubiese sido por ese desarrollo estaría peor la situación porque de los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, las personas se han venido a buscar la vida a Quintana Roo donde se ha mantenido una tasa de crecimiento anual de entre 8 y 10%, dijo.